Hola buenas, soy Cristina Morales, maquilladora profesional y hoy vamos a hacer un look con la técnica de strobing Nuestro modelo de hoy se llama Rebeca y aparte de la técnica de strobing vamos a hacer un ligero ahumado y labios en tono teja Como ya os tengo acostumbrados vamos a empezar por la prebase, en este caso voy a utilizar la HD Micro Primer Esta prebase minimiza los poros y afina las arrugas, aparte que proporciona una piel con una sensación de más suavidad por lo que nos va a hidratar y nos va a ayudar a que la base de maquillaje dure más tiempo La vamos a aplicar desde el centro del rostro hacia los laterales con la yema de los dedos A continuación vamos a corregir posibles anomalías que tenga la piel, en este caso con el supracolor FS64 y el 576 y la brocha concealer 8714LV Con el FS64, que tiene un subtono verdoso, vamos a tapar los granitos y rojeces Mientras que con el número 576, que es un subtono más asalmonado, vamos a corregir la zona más morada de la ojera Como base de maquillaje vamos a utilizar la nueva Vitacolor, que tiene una cobertura bastante alta pero que no seca absolutamente nada la piel, con la brocha Powder 8640LV De esta manera conseguimos que esta base cubra pero no quede en exceso producto por lo que empezamos igual desde el centro hacia los laterales para que se nos quede más cantidad de producto en la zona central del rostro que es donde más imperfecciones y donde más manchitas suele haber Además, debido a su cobertura, vamos a utilizar Vitacolor con la brocha anterior para cubrir la ojera Uno de nuestros grandes aliados para conseguir el strobing perfecto es el Brush On Concealer de Kryolan Vamos a aplicar con la brocha de Highlighter 8536LV Es un corrector que aparte de corregir, ilumina Con Rebeca estoy utilizando el tono número 2, que tiene subtono amarillo, para que no nos apague nada la piel Como podéis observar, estamos aplicando el producto muy poquito a poco no directamente desde la brocha, en lo alto del pómulo para empezar a dar forma al rostro todo el tabique de la nariz, el corazón del labio, en el centro de la barbilla y por último en la zona superior a las cejas Estas serían las zonas que más nos va a interesar iluminar para poder dar volúmenes a la piel mediante esta técnica sin necesidad de oscurecer ninguna zona Además, vamos a aplicar una capa fina sobre el párpado para crear una buena base para nuestras sombras Como para este look queremos crear un strobing un poquito más evidente vamos a utilizar el Shimmering Event en el tono Silver Vamos a aplicar muy poquito producto con la misma brocha 8536 que hemos utilizado con el Brush On pero en unos puntos un poquito más concentrados Ha llegado el momento de sellar la piel vamos a utilizar los Translucent Powder en el tono TL9 con la brocha Powder 8624LV Cuando estamos realizando strobing no vamos a aplicar los polvos como lo haríamos en un maquillaje normal no vamos a poner gran cantidad de polvo matificante obviamente en toda la zona central del rostro porque eliminaría el trabajo que hemos hecho hasta ahora sino que pondríamos el polvo solo donde no hayamos aplicado producto que ilumine Hasta aquí la piel vamos a comenzar con los ojos He elegido el Contour Pencil en el tono 906 es un tono beige, un tono piel que vamos a poner en la línea del agua nos va a aguantar prácticamente todo el día para abrir la mirada En cuanto a sombras vamos a comenzar con la Eyeshadow Matte en el tono Highlight con la brocha 8508LV Lo que vamos a hacer con esta sombra es aplicar una fina capa desde la ceja hasta el ras de la pestaña lo que vamos a hacer es igualar el tono de la piel y hacer que el párpado se vea uniforme Vamos a continuar con la transición vamos a marcar un poquito la V externa en la transición con la sombra Matte Sunlit es este tono naranja teja precioso y volvemos a escoger otra vez la brocha 8508LV como podéis ver en el vídeo vamos a poner un poquito de más cantidad de producto en la V externa y vamos a elevarlo a la transición sin que llegue al ras de la ceja a su vez vamos a coger muy poquito producto y lo vamos a difuminar en el último tercio del párpado inferior para unir ambos párpados Vamos a continuar utilizando la crema Illusion en el tono Velvet Los Illusion son unas cremas muy versátiles con un acabado brillante por lo que podemos utilizarlo como sombra, como iluminador, en pómulos, labios y nos va a dejar un brillo realmente aterciopelado En este caso lo que voy a hacer es, en lugar de utilizar como en otros vídeos una sombra satinada en polvo voy a utilizar el Illusion para darle un toquecito en toda la zona central del párpado, en el párpado móvil en el bajo ceja y vamos a terminar de resaltar ese pómulo a pequeños toquecitos Como lo queremos un look muy muy marcado pero sí potenciar las pestañas vamos a utilizar la Eyeshadow Matte en el tono Sudán es un marrón oscuro muy bonito junto con la brocha de eyeliner 8705LV vamos a realizar una línea, un eyeliner muy muy finito y con un efecto más difuminado desde el final del ojo hasta el inicio del lagrimal Para terminar con los ojos vamos a utilizar la máscara de pestañas Color Intensifier en el tono Black vamos a poner desde el ras de la pestaña y vamos a aplicarlo haciendo un leve movimiento de zig zag para que podamos llegar con producto desde la base hasta la punta de la pestaña Nunca habrá unos ojos terminados sin haber perfilado aunque sea un poquito las cejas voy a utilizar la Eyebrow Powder, la paleta de cejas con la brocha de eyeliner 8705 En el caso de Rebeca lo que vamos a hacer es coger la segunda sombra que es un rubio oscuro castaño claro que le va perfecto para su tono de ceja Como las tienen muy bien definidas y tienen la forma perfecta lo que vamos a hacer es simplemente rellenar huequecitos y así aumentar la densidad de una forma muy natural y muy sutil de sus cejas Vamos a darle un toquecito de color a las mejillas con el Glamour Glow en el tono Blast Mouff en Malva con la Premium Powder Brush de 35mm que me encanta para colorete porque es el tamaño perfecto para aplicarlo en el centro y elevarlo al pómulo como estáis viendo en el vídeo Para los labios vamos a utilizar un formato de labial que es muy poco conocido de Criolan y a mí me encanta es el Lip & Cheek, vale evidentemente tanto para labios como para colorete es un formato fluido que voy a aplicar con la brocha Contour 8105LV que también sabéis que me encanta, salen todos los tutoriales pero la peculiaridad de este formato es que en su inicio hidrata muchísimo el labio no crea nada de pliegues pero al secarse se convierte en un labial mate es decir, sería dentro de los de Criolan un mate líquido y por último vamos a pulverizar un básico de Criolan el Ultra Shetting Vaporizer es un producto muy innovador que se utiliza para fijar el maquillaje de manera muy suave ha sido todo por hoy chicos, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!